¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo el quinto reto en el canal. Hoy vamos a ir a tamear al Titanosaurio, pero no de la forma clásica que todos conocemos, que es con un Quetzal y cañones. Vamos a hacer dos mech que le infligen mucho más torpor y vamos a ir a tamear al titano. La verdad que este reto es hermoso, es de los mejores retos que hice, fue una experiencia hermosa poder subirme un mech. Pero bueno, también es un poco complicado porque necesita muchísimos materiales y literalmente no se puede errar ningún cañonazo porque es muy caro hacerlos, así que espero que lo disfruten. No se olviden que hacemos directos por Twitch, en la descripción van a tener mi canal. Y si les gusta el reto y quieren más, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Y ahora sí amigos, arrancamos con el reto. Fijate nivel 97. Cañón Shield. Bueno, igual esto pide poco, o sea, si vamos a farmear full, podemos... Hay que hacer la impresora 3D entonces. Sí, 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 sí. Sí, ok, ok. De hecho, si podemos hacer dos robots, mejor. Bueno, 600 de cristal, bueno, elementos que tenemos, lingote de metal, 5000. Ok. Y tendríamos que buscar metal antes de ir a cualquier lugar. Ok, ya sabemos dónde saca metal igual. Sí. No les voy a mostrar la parte aburrida del video, que es el farm. Lo hicimos en directo acá en YouTube, de hecho. Y estuvimos como unas 4 horas farmeando, así que nada, si quieren busquen en el directo y vean cómo farmeamos. Pero literalmente fueron 4 horas de farmeo intenso que necesitábamos para hacer la impresora. Y luego teníamos que seguir farmeando para los mech y todo el armamento que necesitábamos llevar para poder también al titano. Sí, sí, siento. Chavales, no olviden dejar su like, porque me voy a picar todo, si no veo que están dejando like. Los cabo abifardos. Los cabo abifardos, bros. ¿Cuánto está el gordito? 600 y 800 de polimero. 100 de elementos también. ¿Todo eso para hacer las fabricadoras de los cojones, boludo? Eh, sí, es fácil. Dale, 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 dale. ¿Dónde se hacía el cemento? En la fabricadora. En la mesa química. En la mesa química, boludo. ¿Qué fabricadora? ¿Qué cemento traes? Si ya tenés cemento. Tenés que ponerlo acá con la obsidiana para hacer polímero. Acá, acá, acá. Pero, qué opción que tenés en toda la boca. Sacé cosas de acá, sacé. 24, qué lento que se hace. ¿Qué más nos falta aparte de eso? Nada, nada. Eso nos falta nada más. Debo. ¿Y no podés ir crafteando otras cosas? ¿Municiones y eso? Y no, porque para todo eso necesitamos la impresora 3D. Ok. Para la munición del cohete que necesitábamos. Para el cohete. Pero ocurre este pelotón. Vamos bajando metal. ¿Para qué? Y para hacer los cohetes y eso, ¿no? Sí, pero lo tenemos que poner en la impresora 3D. ¡Pikey! No me latigues, pelotudo. ¿Qué haces? Dale. Dejá de asustarme, pelotudo. Dale, dale, dale. Si estoy trabajando lo más rápido que puedo. Dale, trabajá, dale, dale. Te estás sacando vida. No me hagas que nos desconocamos 3D otra vez que vas a salir perdiendo. Dale. Déjame ver, déjame ver, déjame ver la creación. Ahí está, dale. Yo soy. Sí, miren esto. Bueno, dámelo, te mato y esponía ya. Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos. Correte. Ahí me va a tapar, le va a tapar la luz a los pibes. Ponerlo acá en el vidrio, último. Sí, pero necesita electricidad. ¿Con qué crees que anda, boludo? Ah, bueno, dale, dale. No sé, pensé que quedaba con plutonio. ¡Uh! ¡Miren este testículo! ¡Poink! ¡Tanasi, amigo! Ah, elemento. Para activarse, vamos a buscar elemento. Ya se está fabricando. ¡Dale! ¿Se está fabricando el robot? ¿En serio? Sí. ¡Las buenas noticias nunca acaban, chaval! Y tenemos para el otro. Solo hay que traer un poco más de cristal. ¡Miren esta mierda! ¿Qué es esto? Ahora sí va a ver si jodió una gran puta. A ver si se va a tapar o no, curia. Están todos mirando acá, curia. Están todos sorprendidos. Y esta tecnología, ¿qué es, padre? Esto es nuevo, mico. Tenerlo tuyo ahí adentro. ¿Acá adentro? Sí. Robot, chavales. A ver. Acá está. ¿Y el tuyo? Lo tengo yo encima. ¿Todo esto es mío? Sí, el robot y lo que está en la... Robot y pistola, ¿no? Porque no es una pistola. No, es una pistola. ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué es tan grande? ¡Chico! ¡Claro! ¡Con razón! Con esto también has curiado lo que se te salga del culo también con esto, amigo. Pensé que era chiquitín, boludo. Mira la espada que tengo. ¡No, amigo! Pero eso era lo... Abrí el tuyo más allá. Es verde el tuyo. ¡Amigo, soy el Power Ranger! ¡Chau! Mira lo que tengo en la espada. ¿Y con quién lo también vamos, boludo? ¿Y con este cañón? ¡No, pa' qué no! Con él así le disparas, boludo. ¿Y qué? ¿Qué balas necesitamos, boludo? Hay que hacer munición de esto y nos falta metal. ¡Fuck, amigo! Bueno, que... ¡Vamos! ¡Me quiero ir a topiar! Mira lo que es esto, boludo. La lógica es... Hoy andás arriba de un sapo. Mañana... Arriba de un meatro. ¡Vamos! ¿Qué carajo? No puedo creer lo que estoy haciendo acá, aquí. Pero con esto me paso el fuego. ¿No falta metal? Es solo para combate... Yo había visto uno chiquitito, uno gordito. Parece un... Que parece un lavarropa, boludo. Una verga. Pero esta... Esto no había visto nunca. No sabía que estaba en tonar. No lo he visto en ningún video, en ningún lado. Lo acabamos de descubrir con Thresh. Nadie más conocía esto. Somos los primeros. ¡Veá, remitirlo, ser! ¡Veá! O sea, what the fuck, amigo. Si eso no merece una donación de mil dólares cada uno, no sé que lo merece. ¿Está verdad? Esto en un server PvP, boludo. Les presento a Virgotron 2000, Series S, el robot de Thresh, y Megahead 13.000, Series D, mi maldito robot. Si no lo tamiamos con esto, me retiro. ¿Quieren apostar? Digo que fallan a la primera, pero chupapergas. Dejen de tirar la mala, chavales. Virgotron, Megahead, hoy tienen una sola tarea, chavales. Y es también el puto titano. Está mal, chavos. Mirá, están escuchándote, boludo. Cuando lo traigamos a casa, lo vamos a matar, por hijo de puta. Por hacernos perder seis horas de nuestra vida. Ay, por favor. Por favor. No me digas, no, no. Megahead, Megahead, Virgotron, Virgotron. Me sale el nombre, me sale el nombre. Cargando, cargando, cargando. ¡Sí, señor! Virgotron está aquí. ¡Oh! Amigo, casi disparó. Casi disparó sin querer con el cañón. 1800 que teo, boludo. Son insignificantes para Pegahead. ¿Quién quiere verga? Vamos a Foti y Skrull con esto, boludo. No sé. Ah, creo que sí. ¡Titano! ¡Titano! ¡Tanos! ¡Venganme al titano! Aquí está. Ahí está, mirá. Dale, vamos. ¿Y qué pasa? Eres muy chiquito para nosotros, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Toma, perro! ¡Tamiado, bro! ¡Tamiado! Allá está, mirá. Allá está. ¿Este no es el titano, entonces? ¿No sigue bugeado con esto? Sí, sí, Rolfo, es esa. ¿Tenés la montura encima? Sí. Tuve que matar al titano, bro. ¿Quién no hace pegarme? ¡Pues tome, que no tengo estamina! ¡Pues tome! ¡Es un Alpha Thresh! ¡Thresh, imbécil! ¡Es 14.000 de vida, Spiky! Es verdad, verdad. ¿Pero no le puedo pegar? A ver, pegale, pegale ahí, pegale. Sí, le pego acá. Pegale, pegale, pegale. Reviso, reviso. A ver. No me deja ver, me tengo que acercar un poquito. Ya me estoy acercando mucho, me la estoy jugando. No me deja... Me va a pisar este gordo, no puedo ver el torpor, boludo. No, no, acercate. ¿Le habrá dado torpor eso, boludo? No sé. Es que no me puedo fijar, boludo. Ahí está, a ver. No sale, no sale. No, no le está dando torpor. No le dio torpor. 8.030. El único titano del mapa es ese wea, boludo. ¡Esto es el barro chino, marito! El problema es que es el único titano. Lamentablemente, no hay otro en el mapa. Si este está bugeado, no hay nada que podamos hacer. Estuvimos muchísimo tiempo tratando de desbugearlo de esa piedra. Pero bueno, había que intentarlo porque habían dos opciones. O lo seguíamos intentando o dejábamos el reto como no terminado. Y eso no era una buena opción. ¡Vale, para allá! ¡Dale, no quiero jugar como ahora! Sí, sí, es que se encontró. ¿Le pego una? Sí, pego una, pego una. ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Le controlo, le controlo! ¡Le hizo, le hizo, le hizo! ¡Le hizo en el cuello, Thresh! ¡Ahora! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Bien, le contó! ¡Ahí lo vamos a terminar matando a este bordo! ¡Dale, tranca, tranca, tranca! ¡Hijo de puta! Desde el frente, desde el frente. ¿Lo contó? ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Vayamos, la tonta! ¡No! ¡Fikey! ¡Dorré! Yo creo que le faltan dos cañonazos bien puestos en la boca. ¿Cuándo te quedan? ¡Uno! ¡Uno, vos, uno, yo! ¡No lo puedo morrer! ¡Si no lo erramos, lo mejor! ¡Sí, sí! ¡Acercate más, acercate más! ¡No puede fallar! ¡No importa, no importa! ¡Que se la baja el tapón! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Se durmió, se durmió, se durmió, se durmió! ¡Vale rápido, vale rápido! ¡Uy, aquí, una pata, una pata! ¡Sí, carajo! ¡No, lo hicimos pija! ¡La puta que lo parió! ¡Ah, tiene 58 acá de vida todavía! ¡Este pedazo de enfermo! ¡Tiene 334.000, Spikey! ¡Sí, pero mirá! ¡Mirá, yo vi la lupita acá y veo que le queda menos del 5%! ¡Me cague entero, boludo! ¡Con todo! ¡No sé que soy bueno, boludo! ¡Chavales! ¡Lo conseguimos después de muchas adversidades! ¡Mirá, después 6 horas de... ...de farmear! ¿De farmear, no? ¡De... ¡Sí, de farmear, se podría decir! Bueno, traelo para acá, traelo para acá y respeto. ¡Ah, sí! ¡Mueve, mueve, chiquitita! ¡La bebecita, Pepe Lynn! ¡Y Pepe Quick! ¡Tú más marihuana! ¡Y también le gusta el BIM! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Nire, nire, 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 nire! ¡La bebecita, Pepe Lynn! Amigo, es que el... ...es muy épico montar esta mierda, boludo. ¡Me mata el estejo, me mata el estejo! Yo te voy a matar, si no venir para acá. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Por favor, Trech! Vení, 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 cerquete. que paso amigo amigo virgotron está aquí está aquí me encanta cómo se bajan y crean la espada en el piso es muy épico de verdad te juro que hasta el momento lo mejor que el puto hecho es huirme a ese maldito robot amigo no se puede poner activo lo trajimos si se teletransporta quien dijo que quien dijo que no que lo baneo huevón ah bueno yo llevo esto tenemos un problema no 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 miren lo que ese pedacito de nazi vamos mierda miren lo que ese pedacito bienvenido a tu nueva casa no crees que no digamos un titán no amigos y un titano ni a escribir un robot de seguro que les dije que iba a ser épico chicos la verdad que fue el mejor reto que he hecho hasta el momento no sólo por el titano sino por no sé poder conducir un mec me pareció una genialidad y en las próximas series me gustaría hacerlo la verdad que no estamos haciendo muchas cosas tec pero creo que vamos a darle un poquito más de cariño a las cosas tec porque la verdad que son épicas así que nada amigos no olviden dejar su like si les gustó van a tener mis redes en la descripción y los dejo con las palabras finales después de que terminamos a hacer este reto que tratamos como unas seis horas más o menos así que espero que la disfruten basta chavales los quiero mucho gracias por el aguante no olviden dejar su like no olviden compartir activar la campanita para no perderse ningún vídeo ni ningún directo síganme en twitch si quieren ver todos los directos que hacemos con tres y la gente que rol fito de vídeo que vamos a estar jugando son los moderadores del canal y amigos también míos así que nada eso gracias a todos los quiero seguramente ahora vamos a grabar el final de la serie y lo van a ver el miércoles 3 algo que decir fuertes palabras de 3 súper me la verga los que dijeron que nos íbamos a morir no 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 no